Hola, Magma, ¿ya estás? Voy, voy para allá, Anzi, voy para allá, Anzi, dame un segundo, tengo que ir en un... Yo te espero aquí, sentada. Vale, voy, voy para allá, voy para allá. Vale, Anzi, voy llegando justo para ti, en el corcel blanco que tanto te mereces. ¡El príncipe! Ya llegamos aquí. What the fuck. Hola, Anzi. Pero... No sé, soy apabullante, es mi corcel blanco. ¡Wow! Ay, no, te queda mejor la máscara. Oh, fuck, ok. Pues bueno, hoy he venido aquí porque me he enterado de que tú y yo vamos a tener una gran cita. Entonces me gustaría primero que nada decirle hola, dama que juega LOL. Yo y mi foto estamos encantados de venir a la cita del día de hoy, hoy, hoy. Primero que nada, algo que tiene que saber antes de mí es que soy sumiso, que quiero ser quien te domine. Estás bien culón, está muy bonito tu culo. Yo lo sé, yo sé mis atributos, Anzi, yo lo sé. Por eso, por eso. Pero no tenías que meter, hermano. Primero se compra, luego se toca, ¿ok? Sí, primero se... Perdón, 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 perdón. No pasa nada, no pasa nada. Yo también me, también me exalté. Si quieres, mira, también puedes. Ah, que si quiero, puedo. Vale, volteate. Te quiero dar un beso. Ah, pero, pero, ok. Ya puedes quitarte esa máscara, por favor. No sé dónde está tu cara, me da miedo. No, no, me está abogando, me está abogando, pero todo está bien, todo está bien. Te he traído un par de, un par de flores para ti. Ok. Flores tan hermosas como... Ah, 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 ah. ¿Por qué me estoy muriendo? Las saqué de mí, las, yo las cultive. Y también te he escrito un poema. Ay, ¿por qué me das un daño si me acerco? Es que las flores detectan que tú estás cerca. Y tu presencia es más maravillosa que cualquier flor, entonces, entiéndelas un poco. Se ponen celosas de ti. Por eso te hacen daño. Ok. Te he escrito un poema, Anzi. Pero, no te mueras, por favor. Oh, oh, fuck. Ok. Poema para Anzi. Anzi. Eres tan espantaviejas y tan bella y bien vestida que yo sé que ninguna mujer se acercaría a ti. ¿A mí? ¿Qué poeta es nuestro hermano XD que agaste? Ja, 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 ja. Qué hermoso poema, qué pedo. No, ja, 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 ja. XD, juas, juas. Top citas más random de la historia. Anzi, ¿eres vato? Sí. ¡A la chingada! ¿Qué tienes en el ojo? ¿Estás bien? Sí, es que algo me picó en el ojo. Sí, estoy con unos amigos y uno me picó el ojo. Pero todo está bien. Ya me puse un parche. Está bien tapado. No desprende ningún aroma a poto. Todo está bien. Me da curiosidad lo del aroma a poto. Ah. No, perdón. Ay, el amor. Es que podría ser muy raro porque me acerco mucho a tu cara, no sé. ¿Y por qué no pedimos algo de comer? Sí, no, no te preocupes. Es que luego se me va a salir, ¿sí? Si se me sale el ojo, lo siento. Y si lo ves medio blanco. A ver, si me dices te quiero comer. Lo puedo entender. Pero no el ojo. El ojo no se come. Me he enseñado fallos. Otras cosas se comen. ¿Cómo? Hola, buenas, buenas noches. Bienvenidos. Se van a estar aquí. Tienen que realizar. Buenas noches. Ah, M. ¿Qué es esto? Ah, me muero. Mira, M. Te presento. Él es The Magnum Boy. No sé si ya se hayan conocido. Me recuerda a una persona que una vez frustró mi vida. Pero no. Es alguien muy similar a ti, pero no es el mismo. Ah, yo de ti no me acuerdo. Pero bueno. Servicio. 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 Sí, aquí estoy. No es que me hayan contratado ayer, no. Yo llevo trabajando aquí toda mi vida. Unos siete años, entonces tengo mucha experiencia en la cocina. Gratis para ti, Ansi. Para ti, pues no. Tú tienes que pagar. Ah, puta madre. Me gustaría ver la carta. Primero que nada, ya mi dama. Tal vez también le gustaría en lugar de tener un servicio aquí un poco pésimo. Vale, vale. Servicio pésimo, entiendo. Discúlpeme por las molestias. Oh, está bien. La economía está difícil. Entiendo que contraten furros, pero... Ey, 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 ey. ¿Tienes algún problema con eso? Si encuentro un pelo en mi comida, más vale que no sea de tu pollo. Oye, tú también tienes pelos, ¿eh? Y en otras partes, que te escondes, así que cállese. No, yo no. ¿No? ¿Eres lampillo? ¿Eres calvo? ¿Eres calvo, Magma? Sí, es una condición así. Uy, qué boleta de man. Magma, pero usas peluca, ¿verdad? No, lo que tengo aquí arriba no es cabello, es mi cerebro. Se me salió porque no me cabía en la cabeza. ¡Biprein! Sí, es así. Bueno, la carta. Permítame, ya les doy el menú, sí. Por favor, Dios. ¿Puedo tocar tu cerebro? Si quieres, puedes tocar mi corazón y luego tal vez podamos llegar a que toques algo más. Sí, pero de momento, que sería mejor avanzar de poco a poco. En realidad, no voy a preguntar si quieres, sino que simplemente vas a hacerlo. ¡Oh, la carta! Gracias, la carta. Aquí está. M, gracias. Sí, toma, para ti. Se me acabaron. Lo siento, ya no tengo más. Pero ahí había dos. Creo que te equivocaste del libro. Ah, sí, es este, perdón. A ver, déjame ver, déjame ver. ¿Qué libro? ¿Quieres ver, Magma? Sí, sí, quiero verlo, quiero verlo. Está muy rica la comida, por cierto. Pronto, yo la especializo y la carne la blanda antes de, en las noches. Ok, menú pot. La carne está blandadita, les va a gustar. Un segundo, sí, quiero hacer una... Claro, claro. Anse, oye, Anse, ven. Y ese random. Está lindo. Hola. Ya he vuelto, perdón, este, tenía... Se me había metido una pestaña al ojo. Hola, Catrilo, gracias por el menú. A ver, menú. Pasta. Discúlpeme. Te dice pene. Sí, es en francés, creo, ¿no? Italiano. A mí me gusta mucho el pene. A mí me gusta mucho. Ah, sí, la papaya también está rica. No, 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 la pasta. La pasta pene. Yo, tú puedes quedarte con la segunda parte del plato. Yo solamente quiero la pasta y a ti, ¿ok? Toma, este es el... ¿Podemos esperar aquí en la barra o tenemos que ir a algún otro sitio? Tú, Magma, tienes que esperar allá porque tienes que pagar el recibo, ¿entiendes? Ah, ok. ¿Por qué le dejaste a Magma de mí? Anse, ¿en serio te vas a dejar por ese bolón? Está re feo y está re calvo. Huele como a cabello quemado. Pero, Magma... Oye, que antes de mi cocina. ¡Ay, huele ese perro mojado! Voy a hablarlo. Hola, Magma, ¿por qué estás tan caliente? Buenas noches, hermosa dama de cabello color marrón, de decorado, con hermosa flor. Y, bueno, esa persona furro huele a perro mojado. Yo, sinceramente, estoy muy caliente porque vengo del nede a ti y mi temperatura corporal es por eso. Te he traído otro regalo. Yo sé que a ti te gustan los caballeros que son más dominantes. Yo estoy aquí para ofrecerte justamente eso. Todo esto de aquí es tuyo. Ok. Salmón. Feliz cumpleaños. Oh, gracias. Me encanta el salmón, ¿eh? Yo lo sé. Y hay más de dónde vino eso. Tanto que tengo salmón en el Elysis. ¿Qué? Y tengo un salmón sote. ¿Puedo ver el salmón sote? Es que es para una ocasión especial. Pero podemos cocinar el salmón aquí, en lo que llega la comida de pésimo servicio. Ya está la comida. Ay, por fin, ya era la hora. ¿Tenemos que ir para allá o...? Eh, disculpen, disculpen. Estar en esta zona tiene un costo adicional. Asumo que lo vas a pagar. Es el aire libre. ¿Cómo quieres que pague por ahí? A ver, tú hiciste la banca. No, ¿verdad? Estás ensuciando mi banca. Hombre oloroso. Quiero que seas mi princesa. Que es mi mejor carta de la Clash Royale. Mi mini P.E.K.K.A. Y este random. ¿Estás coqueteando con M? Ese compa ya está muerto. A ver, Anzi, pasta pene. Para ti, esto. Lo hice con mucho amor. Gracias. Se nota que fue hecho con amor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya no. ¿Qué quiere? ¿Puede pasar al baño si se siente mal? Me gustaría pasar al baño. ¿Dónde está el baño? Aquí atrás. Creo que es aquí el baño. ¿Qué le diste? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? No me lees con mi cita. Pensé que podrían ser amigos. Mira, ahí viene. Empezamos con el pie izquierdo. Lo siento. De acuerdo, lo siento. Yo quiero llevarme bien y Anzi me gusta. Para llevarnos bien, yo podría presentarte. No sé, a Gato. Él también es un furro. Es un furro de clóset, pero puede que se lleven bien. Yo una vez lo conocí, ¿sabes? Una vez me frustró estar a su lado y desde ese entonces he estado muy sola. Empe, tú escogiste reír. Ah, ¿sí? ¿Qué clase de persona? Pero ¿por qué se paró? ¿Dijas que este random me las debe también? No ha sido intencional, Empe. Voy a buscar a Magma. Anzi. Anzi, me das un momento. Tengo que hablar un momento. Tengo que hablar un momento con Empe. Ok. Yo no quiero escuchar esa conversación. Adiós. ¿Por qué esto está saliendo tan mal? Yo solo quería hacer una cita normal. Empe, ¿podemos hablar un momento? A mí tampoco me encantaría tener que hacerlo, pero ven, necesitamos hablar en primer momento. Oye. ¿Qué está pasando, Empe? Yo he venido aquí a tener una cita con Anzi. Una buena cita. Y no lo estás haciendo sencillo, ¿de acuerdo? Si es necesario, voy a hacer otra cocina y me voy a ir con Anzi de aquí. Simplemente te pido que le tengas un poco de paciencia a Anzi. Esto es por ella, no es por mí. Si de verdad la quieres, vas a dejar que la cita salga bien. No. Vamos a dejar esta cita bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Excel! ¿What? ¿Me da muerto? ¿Qué pasó ahí? Esperen, esperen. ¿Cómo así? ¿Magma? Hola, Anzi. Perdón, Anzi. Yo quería que saliera bien nuestra cita. Y... No ha ido tan mal, ¿verdad? Te he traído esto. Quiero que estemos bien, Anzi. Anzi, tienes una llamada. ¡Venid! ¡Ay, qué va a hacer eso! No me lo esperaba. Anzi, toma. Ok. ¿En serio? ¿Me lo juras, M? ¿En serio me lo juras? Voy a preguntar, voy a hablar con él, ¿ok? Magma, ¿es verdad que tú estás ligando con M? Anzi, yo... No tienes por qué mentirme, ¿sabes? Si no querías estar conmigo hoy, no importa. ¿Sabes? Toda esta cita ha sido una broma. Tú me caes muy mal. Eres un idiota, ¿sabes? Te voy. Quédate con M. No me importa. Anzi, Anzi, Anzi. Vas a confiar más en una furro que estuvo saboteando nuestra cita todo este tiempo. O en mí que te preparé esta pequeña cita. ¿Sabes por qué llegué con esta cabeza? Porque estaba sonrojado por ti. Y quiero que lo tengas porque ya no me da pena estar contigo. Ya no tengo esa sensación de nervios. Ahora sé que estoy seguro. De que quiero que estemos ambos. Y en cuanto a Emmet, tal vez tengo que volver a hablar con ella. ¿Pero qué vas a hacer? No te preocupes, Anzi. Anzi, las amistades van y vienen. El amor, el amor es eterno. ¿Tú me amas? Dos, tres, te quiero. Déjame hablar con Emmet. Yo lo arreglaré. ¿Dónde está Emmet? Emmet. ¿Qué? ¿Qué quieres? Tienes que aceptar tu destino, Emmet. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy en la cocina y ya. ¿Crees que no me doy cuenta? Si ella te gusta, no es mi problema. Es el tuyo. Eres un perro. Tarnoso, oloroso, asqueroso y hasta pegajoso. ¿Cómo que un perro? ¿Quién sabe? Seguro llegaste todo pegajoso antes de... ¡Qué bueno que está lloviendo! ¡Por fin te vas a bañar! Escúchame bien, Emmet. Yo vine aquí con la mejor intención y me estoy esforzando. Que una forro. Voy a echar a perder. Vete de aquí. Yo seré el nuevo cocinero. Y voy a hacer mejores platillos que tú. Y si no quiero. No me obligues a estornudar. Porque esta vez tal vez no aparezcas aquí al lado. Anzi, ¿estás escuchando? Creo que voy a estornudar. ¡Qué triste! ¡Anzi! ¡Ah, sí! ¡Madre mía! ¿Por qué la mataste? Yo simplemente no pude comprender mi estorado. Y ya no nos molestará más. Ya no está aquí. Como siempre debió ser. ¿Sabes? Cuando yo vine a esta cita... Volví putos. Emmet parece ser que no era tan mentirosa. ¿Cómo uno podría creer? A mí, como a cualquier persona, llega a tener intereses. Y uno muy grande es el corazón de las personas. Como los suyos. ¡Dájate, hijo de tú! Eres un cerdo, ¿oíste? Y lo supe desde el primer momento que te vi. ¡Lasasco! Y Anzi, independientemente de si para ti esto era una broma o algo parecido... Yo estoy bien con lo que sea. Solamente quería algo de ti. No, no vas a tener nada de mí, Magma. Porque no quiero nada de ti, ¿ok? ¿Sabes? Cuando M me dijo que me buscaban por algo es porque yo también estoy buscando algo. ¿Qué buscas? Algo preciado, algo precioso. Que perdí hace tiempo. Y tengo mis sospechas de que alguien lo tiene. Magma, aléjate. ¿Crees que me gusta estar calvo? ¿O no? Que me divierten los chistes de... Peínate. Qué melena. Qué greñotas. Cansado de que me dijeran el greñota todo el tiempo. ¡Nagma! ¿No te has dado cuenta que yo también estoy calva? ¿Qué? Sí. Mira mi foto de perfil en Twitch. Esa es mi verdadera. ¿Esto es que algo? Sí. Siempre uso peluca. ¿Emet sí tiene pelo? Sí, Emet sí tiene pelo. Puta madre. ¿Qué está pasando? Autoestima hasta el cielo y perreo hasta el suelo. Ay, me atoré. Ansi, ya tomé mi decisión, ¿sabes? Ya estoy harta de esto. Ansi. Emet. Emet, mira, te voy a decir las cosas como son. Yo siempre te he considerado una amiga. No sé si llegué a estar con alguien calvo, pero lo mejor para las dos es que yo me aleje un rato, ¿verdad? ¿Te vas con un calvo? ¡No! Y dejas mi amistad, todo lo que hice por ti. Los chupiestreams que hicimos juntas, Ansi. ¿Vas a dejarlo? ¿Por un calvo? ¿Un tobogán de piojos? Emet. Que ni siquiera se baña. No lo estoy escogiendo a él. No, pero qué bien que le babiabas. Eres una sim. Solo porque él puede decir un hoy, hoy, hoy. ¿Es por eso nada más? Patético, Ansi. Patético. Y me sale mil veces mejor. Patético. A mí no me interesa decir eso, la verdad. A mí me interesa tener sentimientos y tratar bien a la persona con la que quiero estar. Me voy. Te dejo sola. Ansi. ¿Qué hago con mi regalo? ¿Un regalo? ¿Había un regalo? Pues sí, había un regalo, pero no creo que lo merezcas ya. Porque estás actuando así, Magma. No pensé que fueras de esos vatos que están con cualquier persona, ¿sabes? Por eso te emití a esta cita. Lo siento, Ansi. Mira, hasta te hice un cartelito. Esto está mal escroto. Gracias, Ansi. Te cambio tu regalo por un pico. Y no hay devolución. ¿Habían cubos de Magma? Ansi, tú no encierras un cubo de Magma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto no es un hábitat para cubos de Magma, Ansi. Y tampoco es un hábitat para mí. Lo intenté. Nos vemos, Pedro. Te extrañaré a ti también. Unas casas crearon en Minecraft, pero yo puedo speedrunear. Speedrunear. Y otros pueden pelear por camas, pero yo puedo speedrunear. No sé exactamente dónde está el bastión. Yo caminaré y las perlas obtendré. No hace falta el mejor bebé. Yo llegaré a mí.